Los 5 mejores cascos de moto negros mate He estado usando el LS2 Scope Negro Mate, talla L, durante algunos meses y me ha encantado. El casco es muy cómodo y se ajusta perfectamente a mi cabeza. Es ligero y me permite moverme con libertad. La calidad de los materiales es excelente, me siento seguro al usarlo. El sistema de ventilación es muy bueno, me mantiene fresco y cómodo. El diseño es moderno y elegante, me encanta. El precio es razonable para la calidad que ofrece. Estoy muy contento con mi compra. Recomiendo el LS2 Scope Negro Mate. El casco modular Shark Evo es negro mate ese me ha sorprendido gratamente. La calidad de los materiales es excelente y el ajuste es perfecto. El acolchado es cómodo y me permite usarlo durante horas sin sentir molestias. El diseño es moderno y atractivo, y el sistema de doble visera me permite adaptar el casco a cualquier condición climática. Además, el sistema de ventilación me permite mantener la temperatura adecuada en mi cabeza. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este casco a cualquiera que busque una buena protección para su cabeza. El AG-0281A4I0-003-MSK1SOLID CASCO MOTO INTEGRAL es un casco de moto integral de primera calidad. Está hecho de materiales de primera calidad, lo que lo hace muy cómodo de usar. El diseño es moderno y elegante, con un acabado mate negro. La visera es ajustable y se puede quitar fácilmente para una limpieza rápida. El interior es acolchado y transpirable para una comodidad óptima. El casco se ajusta perfectamente a mi cabeza y me ofrece una excelente protección. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un casco de moto de calidad. He comprado recientemente el Icon casco para moto Airflitter Rubatón en negro mate 2019, talla M, 57, y estoy muy contento con mi compra. El casco es muy cómodo y ligero, y me ofrece una excelente protección. El diseño es moderno y elegante, y me gusta mucho el acabado mate. El interior está muy bien acolchado, lo que me permite llevarlo durante horas sin problemas. Además, el sistema de ventilación mejora la circulación del aire, manteniendo mi cabeza fresca. El casco es una excelente elección para aquellos que buscan un producto de calidad a un precio asequible. Lo recomiendo encarecidamente. He estado usando el Bandit Super Street 2, casco para moto M negro mate durante algunos meses y estoy muy satisfecho con él. Es un casco integral que ofrece una excelente protección para la cabeza. El material es de excelente calidad y es muy resistente. El casco es muy cómodo de usar, incluso cuando se usa durante mucho tiempo. El diseño es moderno y elegante, y el color negro mate es muy atractivo. Además, el precio es muy razonable. En general, recomiendo el Bandit Super Street 2, casco para moto M negro mate a todos los motociclistas. Es un producto de calidad a un precio asequible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.